El dinero no es el fin, el verdadero fin es el poder, poder sobre nosotros mismos y poder sobre esta realidad. Sin embargo, el dinero es la antesala, es el primer escalón en el ascenso hacia el verdadero poder. Mi nombre es Jean-Pierre Bernal, aquí documentaré mi viaje, descubrirás las cosas que hago y aprendo para que juntos subamos ese escalón. Bienvenido a la antesala del poder. Hey poderoso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida al episodio número 143, momento en que grabo esto es el día jueves 10 de febrero del año 2022, pero lo publico el día domingo 13 de febrero del año 2022. En el episodio de hoy quiero que veas una forma en la cual puedes atraer mayor abundancia a tu vida con un simple y sencillo acto, el acto de comer. Sí señor, así como lo oyes, simplemente comer algo que tú haces todos los días y por lo menos unas tres veces normalmente. Habrá momentos en que lo hagas más, habrá momentos en que lo hagas menos, incluso habrá momentos en que no lo hagas, por ejemplo en un día de ayuno, pero comer es algo que normalmente harás a lo largo de tu vida. ¿Y qué tal si solo con ese acto de comer tú puedas atraer mayor abundancia a tu vida? Si eso es lo que tú deseas, este es el episodio para ti. Como en todos los episodios vamos a hacer el desarrollo teórico para que se entienda mejor lo que estamos hablando. Venimos toda esta semana que acaba de pasar hablando sobre el tabernáculo, hablando sobre cosas que venían relacionadas con el tabernáculo, construirnos como un tabernáculo, eliminar la dualidad. Todo lo relacionado, entonces si quieres revisa los últimos siete episodios, todos tienen que ver con esto y este no es la excepción, porque este nos da la pauta para el propósito que te mencioné. Entendamos que dentro del tabernáculo había un shulhan, o sea una mesa. En esa mesa se realizaban los sacrificios. Todos los sacrificios que se hacían dentro del templo se realizaban en esa mesa. Si pasáramos esa mesa a su equivalente en el mundo moderno, ya que no hacemos pues los sacrificios de ese entonces con animales y demás, el equivalente en el mundo moderno a esa mesa corresponde a la mesa en donde comemos en nuestra casa. O sea, es nuestro comedor donde comemos el desayuno, la comida, el almuerzo, la cena. En ese sitio es nuestro altar de sacrificios. Ya vamos a ver qué es eso del altar de sacrificios mejor, porque todo lo que termina en esa mesa cuando vas a comer ya fue sacrificado. O sea, si sirves el pollo o la carne, ese animal ya fue sacrificado. O sea que todo lo que está en esa mesa fue sacrificado cuando tú te sientas a comer. Por eso debemos empezar a ver ese lugar, esa mesa, ese comedor en el cual nos sentamos a comer todos los días como un lugar divino y sagrado. Básicamente porque todos los alimentos que comemos ahí son una oportunidad para que por medio de comer podamos elevar las chispas que hay detrás. Todo el alimento, el agua, el vino, el pan, todo, todo tiene chispas de luz divina escondida. Y la única forma en que esas chispas de luz puedan ser elevadas es por medio de nosotros cuando comemos esos alimentos. Por eso es que se recitan bendiciones, por eso se le pide a la gente comer con conciencia, con una conciencia de que había una luz infinita que sufrió un juicio y se convirtió en comida para podernos permitir alimentarnos y que solo a través de nosotros podemos volver a elevar esa luz infinita que estaba oculta detrás de esa comida y que vuelva de nuevo a ese mundo metafísico. O sea que cumplimos una función divina con los alimentos. Y cuando hablaba de que los alimentos eran sacrificados, son sacrificados porque van en pro o lo hacen con el objeto de nuestra supervivencia. Por lo mismo, nunca, nunca deberías comer nada, ningún tipo de alimento de forma egoísta. No voy a hablar de qué tipo de alimento sí deberías comer, si no, si deberías seguir una dieta, si no, eso no entra en este episodio. Yo voy a hablar únicamente del acto de comer. Cuando tú comes de forma egoísta, no elevas las chispas. Y cuando hay la posibilidad de elevar unas chispas de divinidad, pero no se elevan, esas chispas se van para el mundo de caos y alimentan el mundo del caos. Por eso no es de extrañar que las personas que no saben comer, su vida es un caos. De hecho, no sé si has visto esta película, In Time, que creo que el nombre en español es el precio del mañana, donde el protagonista es Justin Timberlake y que la historia cuenta un futuro distópico en el cual los humanos tienen como un reloj en el antebrazo y ese reloj es el tiempo de vida que les queda, que también se utiliza como moneda de cambio. O sea que una vez les llegue ese reloj a cero, se mueren. Entonces la gente trabaja y le pagan con tiempo y con ese tiempo pues pueden comprar las distintas cosas y demás, pueden moverse, en fin. Entre más tiempo tenga una persona pues más más adinerado, más millonario será y entre menos tiempo pues más pobre es y más cercano a la muerte también. Este protagonista lo muestran que él viene de la zona más pobre, en los guetos, y muestran los guetos como un sitio donde todo el mundo va de afán, todo el mundo va apurado. Toda la gente va apurada mirando a su reloj para darse cuenta de cuánto tiempo les queda restante, así saber si tienen que hacer las cosas aún más rápido o no, o se pueden calmar. Pasaron una serie de cosas en la película, no te las voy a contar para no hacerte spoiler, la película es interesante y él llega a la zona más rica y llega con un montón de tiempo en su antebrazo, pero como él venía con esos hábitos de los barrios pobres empezó a correr, cuando todo el mundo iba caminando tranquilo. Se sentó en un restaurante y empezó a comer la comida como si no hubiese un mañana, o sea como si le fueran a quitar, como cuando a un perrito le van a quitar la comida que empieza a devorar las cosas, así él empezó a comer. Y en un momento se le acercó la mesera y le preguntó, oye tú no eres de aquí ¿verdad? Y él le preguntó, ¿por qué lo dice? ¿por qué me preguntas eso? Y ella le respondió, porque haces todo muy rápido. Ahí donde nos damos cuenta de que ese pedazo de la película no se escapa mucho de la forma en la cual comen las personas de, llamámoslo así, de bajos ingresos. Yo me he sentado en mesas de personas de bajos ingresos y yo soy el último en acabar. No porque yo quiera decir que entonces que entre más lento coma una persona más rica es, no, eso no es lo que estoy queriendo decir. Es que estas personas están enseñadas por su entorno y por su situación de vida a comer rápido, a comer simplemente por comer, sin conciencia, sin elevar las chispas que hay detrás. Entonces devoran la comida. Yo como tengo la conciencia que a través de la comida, de alimentarme, de comer esos alimentos, puedo elevar chispas divinas, pues la como con conciencia. Por lo menos mismo no me afano, ya que el hecho de comer rápido, afanado, es como cuando le das a un niño pequeño un chocolate y se lo come en par patadas. O el mismo ejemplo del perro que tú le das un pedazo de carne o lo que sea y lo devora rápido simplemente para que tú le des más carne. No disfrutan el alimento y por consiguiente, al no haber conciencia ni disfrute del alimento, no hay elevación de chispas divinas y la razón por la cual comen así es porque están alimentando a su conciencia animal. O sea, están alimentando al animal y el animal representa esa conciencia egoísta. Por lo mismo, no hay que comer de forma egoísta porque eso alimenta el caos y por eso digo que las personas que comen desde esa forma egoísta, como alimentan el mundo del caos, llaman y atraen el caos a su vida. Un caos que no entienden por qué llega, pero esa es la razón. Así que aquí después de todo esto que te he contado surgen dos cosas para no hacerlo más largo y que puedas comer la próxima comida con la mayor conciencia posible y es uno, eso, que el próximo alimento que sepas, si quieres recitar bendiciones y demás, perfecto, maravilloso, pero cuando te pongas ese primer trozo de alimento del que sea o primer trago del líquido que sea en tu boca, que sepas que esa materia tiene detrás de sí una energía que fue infinita, que a través de eso la vas a comer. Entonces, si comes pensando eso, se te facilita la tarea. Y además, si tú te pones en control de tu cuerpo y por más hambre que tú tengas, comes despacio. Por ejemplo, es un ejercicio que yo intento hacer mucho porque es difícil de hacer, pero después de un ayuno de más de 24 horas, cuando voy a comer, uno, me espero hasta que no esté todo servido. O sea, no voy picando con cositas por ahí hasta que no esté todo servido. No como a pesar de que ya hayan cosas en la mesa de alimento y tenga hambre, mi cuerpo tenga hambre. Es un ejercicio que yo hago para decirle al cuerpo que estoy en control. No voy a comer hasta que todo esté. Y cuando me siento a comer, el cuerpo tiene ganas de devorar, devorar porque ya tengo hambre. Luego, como lo más lento posible, lo mastico, lo disfruto y con la conciencia que te digo, eso me permite estar en control de mi cuerpo, me permite elevar las chispas divinas y adivina qué pasa cuando elevas las chispas divinas. Pues empiezas a traer abundancia a tu vida. ¿Por qué? Porque la vida dice, ah, esta es una persona que nos sirve para elevar las chispas detrás de la materia, porque esto es solo en comer, pero toda actividad, toda cosa que pasa en tu vida tiene el potencial de elevar chispas. Toda situación en la cual estás, toda acción que vas a ejecutar tiene el potencial de elevar chispas. Así que la vida dirá, pues dejémosle las mejores situaciones a esta persona porque esta persona tiene mayor capacidad para elevar chispas. Entonces, pues démosle las mejores situaciones. Así que puedes inferir de que no es solo con comer, es con todo lo que haces. Pero empecemos con comer porque es lo que más cuesta y es una actividad que vamos a hacer durante toda nuestra vida. Comamos con conciencia. No comamos desde un deseo egoísta. Controlemos al cuerpo. Disfrutemos los alimentos. Eso es lo que hay que hacer. Y lo segundo que hay que discernir acá, ya para terminar, es que si percibimos la mesa como ese lugar divino, como ese lugar sagrado, como ese chulján del templo, esa mesa de sacrificios, ese lugar se convierte entonces en el lugar más conveniente para hacer todo lo que puedas. Estudiar, sentarte a hacer una reunión, sentarte a estudiar Torah, sentarte a leer. En fin, las posibilidades son múltiples. Obviamente, siempre y cuando entiendas de que ese lugar sagrado y por lo mismo las cosas que hagas ahí, así no sean comer, se hacen con conciencia. Lo único que sí no deberías hacer ahí es tener sexo. Para eso hay una cama y para eso hay otras reglas para tener sexo que no voy a entrar en detalle aquí. Ya hay algún episodio en el pasado que he sacado sobre eso. Entonces te invitaría a que lo busques por si te interesa. Pero todo lo que hagas en tu mesa, si la percibes como ese chulján del templo, como esa mesa de sacrificios, es un sitio para hacer cosas sagradas. Porque sacrificios no es matar. Sacrificio en realidad significa oficio sagrado. Es un lugar donde se hacen cosas sagradas y las cosas sagradas se hacen con conciencia para elevar las chispas divinas que hay detrás. Ese era el mensaje que te quería poner hoy. Ya para irnos, quiero hacerte una invitación muy rápida. Te invito a revisar tanto la descripción del podcast como la descripción de este episodio que acabas de escuchar. Allí encontrarás un enlace a un canal de Telegram. Una vez ingreses a ese canal de Telegram, que es la comunidad que estamos forjando en este podcast, la antesala del poder, verás que en la descripción del canal dice qué haremos en el canal. Si ves que lo que hay ahí resuena contigo, quieres más de eso, que intento que sea algo más allá de lo que podemos crear en este podcast, te invito a unirte, que le des al botón de unirse al canal. Si no, si no resuena contigo o por la razón que sea no quieres unirte, pues te invito a seguir pendiente del podcast porque todos los días estoy publicando un episodio nuevo, por lo cual te agradezco mucho tu atención y tu interés hasta ahora. Y deseo que los alimentos que vengan a ti no solamente sean deliciosos, sino que eleves todas las chispas divinas que hay detrás de ellos. Te agradezco por haber escuchado este episodio. Bendigo tu camino. Es hora de manifestar en este plano físico toda la fuerza y la divinidad de tu espíritu. Si deseas conectar conmigo, me puedes buscar en Instagram como arroba1jampierb1, arroba1jandnp de papá, ierrebdb1. Me puedes seguir, me puedes escribir al privado preguntas, proposiciones u otros. Hasta la próxima.